y que trabajando anda lo puedo detener un momentito pero yo quiero saber algo usted porque ama el salvador es su país simplemente y ahorita y que han nacido este viaje o que trabajando haciendo viajes en eso y usted de aquí de la unión ok 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 mire le quiero dejar aquí una bendición a usted para que vea de que son 20 dolarito ya sabe hermano bendiciones igual y igualmente estamos con todo yo me llega hay una rebusca vaya hay que echarle hay que echarle ganas y esta es la venta suya y cómo está la venta está calmado pero cómo estuvo esta navidad hablando la de paja en paja por lo menos pero comparado a los años anteriores y usted de la unión mira una pregunta le quiero hacer sencilla porque ama el salvador usted porque soy netamente salvadoreño 100% con mucha honra y amo el salvador porque es la tierra que me vio nacer no le tomo más de su tiempo pero le quiero dejar aquí una bendición a usted aportándole y sus 20 dolaritos para que sigamos echándole ganas hermano ahí estamos con todos bendiciones bien no no o de No, 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 no. Así es, poniendo que me ayude a decir que ahora vamos a hacer ahorita. ¿Hay pescado el camarón? Ayer me vi una de Astrobois. Una de Astrobois era una niña que la armaron así, que hubo un accidente. La volvieron a armar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De una de Sancocha y carne limpa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y youtube y youtube y allí grabando vídeos para youtube y compartiendo con los hermanos extranjeros ahí estamos hermanos bendiciones gracias en el fuente gracias yo le dije me he le dijo me yo quiero quarte mi señal a ver ok lo que dices todo lo que dice Un saludo a mis amigos americanos ¿A dónde? ¿A dónde? American Me Vaya, vaya Todo bien, todo bien Un saludo a mis amigos americanos Que me manden billetes Porque tengo hambre ¿No lo dijo en español? No, para que lo entendieran En español Un saludo a mis amigos Un saludo a mis amigos Un saludo a mis amigos Que te lo agradezco Un saludo a mis amigos ¿Qué te lo agradezco? Un saludo a mis amigos ¿Vos sos de la unión o qué onda? Yo soy americano ¿ok? No, soy de la unión No, no conozco la unión Soy americano ¿Sos salvadoreño o no? Yo soy de paseo ¿ok? Ok, ok ¿Qué pasa conmigo? No, quería preguntarte Que si tú amas el salvador ¿O por qué amas el salvador? Por una vieja me viene Ok, ok ¿Y qué estás trabajando? Sí, ando viendo que se le cuida por nadie se le cuida Con el salvador Este es el salvador Es mi tierra el salvador ¿Ven? Un saludo a San Miguel, San Salvador Zacatecas, México, Baja California Si yo lo hago algo escondida Para todo el mundo ¿Dónde están los que jugamos marihuana? Ahí está, ahí está ¿Ey, mira vos que andas comprando? ¿Qué onda? Aquí ando viendo que robas pero nadie se le cuida No, mira, no digas así No hay necesidad de robar viejo No hay necesidad de robar viejo ¿Viste? ¿Bendición de Dios? No, no, gracias papi No, pero gracias a Dios No hay necesidad de robar viejo Gracias a mis amigos que tengo en los Estados Unidos A mi sobrino ahorita le voy a mandar un mensaje Para que mire que Simón que sí Sí Ahorita bebé No hay necesidad de robar viejo Viste como te llegó la bendición ahí de la nada ¿Viste? Con un compadre bueno Eri ¿Te llamas de Nita? Nita Nita Que vengas Si va a estar grabando Compré grabando Gracias por estar en este gran país en El Salvador Somos humildes, pobres y todos Pero yo no robo ¿Ey todos ellos me conocen? No, yo sé, yo sé Ahorita voy a comprar unas 10 cajas de chicles Voy a trabajar Vaya Mañana voy a ir para la playa Está bueno Yo soy trabajador hermano No, yo sé, yo sé ¿Y cuando está otro ahí? No, yo sé Jajaja Está bueno pues viejito Estamos con todo O buena onda Ya saben Cabal Buen provecho Gracias ah ah a la venta y pero mira por pelar se le han bajado 20 bolitas uy mire yo le iba a invitar ese pollito viene muy tarde pero tranquila tranquila mire le quiero hacer una pregunta muy sencilla oye no de verdad de verdad tranquilo yo te voy a invitar ese pollo solo quiero hacer una pregunta muy sencilla usted salvadoreña usted de aquí de la unión o qué y de la ciudad aquí mismo o del lado con chavos y es que de compras o qué mire yo quiero saber por qué ama salvador usted ok perfecto me gusta esa respuesta como se llama usted que ir y mira te quiero yo te dije que te iba a invitar ese pollito y no eran bromas te voy a dar estos 20 dólares para que pague por eso y cualquier otra cosita en serio te lo voy a dar ahí toma una bendición que quiero compartir contigo por medio de unos hermanos del extranjero y esto no es broma esto real estudio para después bendiciones ya sabe que el día vaya y buena ola hola qué tal o no se me cueva usted tenemos a mantener aquí la distancia mire para que no des tenga miedo no mire usted puede sentar un momentito aquí eso lo quiero conversar con ustedes tantito esta es su venta y cómo está la venta no le escucho no le creo y usted es de aquí de la unión te quiero hacer una pregunta muy sencilla porque ama el salvador usted sí porque ama el salvador simplemente nacido acá entonces si usted pudiera se fuera por otro lugar aquí voy a morir aquí nací voy a morir porque este es el país de los otros nosotros no podemos ir nosotros estuvimos en honduras y tuvo un tiempo ya usted estaba allá y se peleó exactamente sacó a todos los salvadoreños no pero mire gracias a dios aquí estamos aún con vida mire y contando el cuento entonces mire yo no le voy a comprar nada y tampoco no lo voy a tomar más de su tiempo pero lo quiero dar aquí estos 15 dolarito espero que les sirva en algo vaya por bendiciones gracias igual vaya igual 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 igual